Bien, buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañáis en el taller de hoy, tanto a los que los estáis haciendo desde el principio de este ciclo, a los que os uní hoy por primera vez. Nuestra más sincera bienvenida a todos. Para estos últimos, para los que asisten hoy por primera vez a este ciclo de talleres y no me conocéis, os diré que me llamo Marilo Galán, soy la responsable del Plan de Comercio Minorista en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad organizadora de este ciclo de 24 webinars, todo dedicado al pequeño comercio y a emprendedores del comercio. Esta formación la venimos impartiendo desde el año 2012. Durante este tiempo hemos intentado ir adaptándonos a los nuevos tiempos y a las últimas novedades y tecnologías para dar una respuesta más acertada a vuestras necesidades reales. Poniéndonos en antecedentes de por qué se imparten estos talleres, pues deciros que de acuerdo al convenio de colaboración suscrito este año 2022 entre la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de España, las actuaciones del programa de comercio minorista en cuyo marco se recoge este ciclo de talleres están financiadas en su totalidad por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por la Secretaría de Estado de Comercio. Este, como decía anteriormente, es el décimo año que las Cámaras de Comercio andaluzas participamos en este programa y contamos con una dotación presupuestaria de 681.116 euros para la realización de diagnósticos de innovación comercial personalizado, actuaciones de dinamización en los centros comerciales abiertos de Andalucía y igualmente se están impartiendo talleres de capacitación para la mejora en la gestión del comercio minorista. En este contexto es donde tiene lugar este completo ciclo de talleres online que hoy nos ocupan y cuyo objetivo es incentivar y mejorar la capacidad de las pymes comerciales en diferentes materias estratégicas. Lo que os va a permitir ser más competitivos y mejorar, por tanto, las ventas en vuestros comercios que a fin de cuentas de lo que se trata. De estas actuaciones se van a beneficiar finalmente más de 7.000 comercios andaluces. El taller que se va a impartir hoy es el número 20 de este ciclo y lo hemos denominado Tendencias en Retail, Influencers y Tiendas Co-Hub. Este webinar tiene como objetivo conocer estas tendencias en retail y aprender a aplicarlas a vuestros negocios. Daremos un paseo visual por espacios comerciales que están triunfando. Conocerá el último retail y el formato más de moda, las tiendas Co-Hub. Desde el lujo de Dior al Fast Fashion Design o cualquier comercio que quiera crecer, todos apuestan por las tiendas efímeras. Este formato crea una experiencia única, aumenta las ventas y da a conocer tu marca o tus productos. Además, conoceremos cómo trabajan las marcas con los influencers para conseguir notoriedad y dirigirse a diferentes públicos objetivos. El taller va a ser impartido por Pilar Escolano, consultora y formadora Freiland para empresas como Vitra, Pronovia, Multióptica, Swap, Disney, Barra V. Este es máster en redes sociales, apasionada de la formación, imparte cursos de visual merchandising, escaparatismos online y presencial para empresas, universidades, cámaras de comercio, escuelas de moda de decoración y negocio. Su especialidad, el diseño y creación de EVM para RT, estudios de mercado, branding de puntos de venta, estrategias, directrices de mejora y aumento de venta. Hecha la presentación de Pilar, deciros que podéis hacer las consultas que consideréis necesarias a través del chat, Pilar os contestará todas las que el tiempo nos permita la finalización del taller. Creo que contáis con una buena oportunidad de tener una profesional como Pilar para, bueno, solventar todas aquellas dudas que se os pueda ocasionar. Una vez que finalice el taller, os vamos a enviar un enlace con una encuesta de satisfacción. Siempre os comento que es muy breve, nos va a quitar más de un par de minutos. Para vosotras es muy sencilla y para nosotros nos ofrece una información muy importante para ofreceros lo que de verdad demandáis y necesitáis. También una pregunta que soleis hacer, muy a menudo, pues decidos que todos soleis preguntar que si podéis volver a ver el taller. A todos los que estáis asistiendo, efectivamente se os mandará un enlace para que podáis acceder al taller y a los que no han podido asistir en este caso, pues podrán acceder no solo a este taller, a todo el ciclo, pero una vez que finalice, que lo colgaremos en nuestro portal de comercio y que mi compañero os va a poner en el chat para que tengáis el enlace. No quiero quitaros más tiempo, no quiero quitarle más tiempo a Pilar, que a fin de cuentas ella es la que interesa hoy. Pongo de nuevo las Cámaras de Comercio Andaluz a vuestra disposición y bueno, doy paso a este taller del Plan de Comercio Minorista 2022, esperando que sea de vuestra plena satisfacción y que le saquéis la máxima utilidad posible. Muchísimas gracias y cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, Marilón. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy, os voy a compartir ya pantalla. Si hay algún problema que no veis lo que estoy enseñando, me decís. Bien, empezamos. ¿Veis la primera pantalla que pone tendencias en retail, influencers y tiendas pop-up? Vale, pues empezamos. Bueno, lo primero que quiero que... Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí todos. Y lo que quiero es que sepáis un poquito a qué me dedico, porque es muy importante que a través de lo que yo os voy a contar, que es mi trabajo, entendáis que es un punto de marketing, del marketing tiene muchísimas distintas líneas de trabajo y la que se ocupa del visual merchandising es la que es el punto de venta, es decir, todo lo que tiene que ver con el punto de venta y cómo el producto llega al punto de venta y se presenta al cliente. Entonces, vamos a empezar con la presentación. He traído un montón de imágenes que quiero que os sirvan de ejemplos. Algunos, esta mujer se ha vuelto loco, ejemplos superelevados, pero lo que quiero es que lo vayáis traduciendo a vuestro día a día. Es decir, si yo voy a hablaros de marcas como Tiffany's o como Dolce & Gabbana, quiero que lo traduzcáis también a vuestro ámbito, porque habrá personas, y si me lo decís me ayudaría muchísimo, a qué dedicáis vuestros negocios. Si es una tienda online, si es una tienda pequeñita en un pueblo, si es una ferretería, si es una floristería, para tener también en el chat esos ejemplos y poderos dar respuesta también y todo lo que se me ocurra que tenga que ver con vuestro ámbito de negocio. Me ayudaría muchísimo. Entonces, si queréis ir escribiendo cuáles son vuestros negocios, fantástico. Con una línea cortito, me decís yo, fluistería en no sé dónde. Y así me hago un poco idea a quién estoy hablando. Empezamos a formación y la intención que tenemos es... A ver, ahora. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es contaros un poco más qué es el visual merchandising, a qué se dedica. Después quiero que hablemos de qué es la imagen de marca y cómo utilizan las marcas a los influencers o a la gente que les puede servir para darse a conocer todavía más en distintos ámbitos. ¿Por qué unos y no otros? Luego vamos a ver un poquito qué tipos de tiendas existen ahora mismo y cuál es la tendencia. Por eso vamos a hablar también de lo que son las tiendas pop-up o tiendas efímeras, tiendas que se abren desde un día hasta dos años con una estrategia muy marcada. Y luego, ¿qué 10 tendencias en retail que hemos visto post-pandemia están súper en boga y cómo las podéis aplicar a vuestros negocios, ya sean más grandes o más pequeños? Veo que hay ya en el chat. Vamos a ver. Hola, buenos días. Somos Vol Bumban, marca especializada en moda sostenible para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Perfecto. Súper marcado. ¿Quién es tu cliente objetivo? Fantástico. Hola, yo soy, por ejemplo, ilustradora textil con intención de hacer mi propia marca. Genial. Creo que también puedes ayudarte con estos ejemplos que voy a dar. Conchi. Perfecto. Nutrición en un pueblo pequeño. Perfecto. Porque también es algo que está súper en tendencia ahora mismo todo el tema de cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Librería especializada con merchandising y juegos de mesa. Cuatro tiendas. Maravilloso. Librería. Sois unos fantásticos. Me encantan las librerías y sois unos resistentes a las ventas online. Fantástico. Una clínica de medicina estética en Benalmadiena. Muy bien. Matías. Genial. Vale. Pues de momento tenemos estos ejemplos. Medicina estética, librerías, nutrición, ilustradora y prendas para mujeres embarazadas y lactantes. Fantásticos ejemplos y diversos. Con lo cual nos pueden servir para tener una visión un poquito más global de lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a empezar por la base. ¿Qué es Visual Merchandising? Bueno, pues yo os lo cuento. Es la acción de dar vida al producto y acercarlo al público. Es decir, como veis en la imagen de la derecha, ese producto está seleccionado. Está ubicado en un espacio a la entrada de la tienda. Está recogido y agrupado contando, pues me imagino que os estáis haciendo una idea de qué momento de venta es este, ¿no? Es ahora mismo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, pues que este fin de semana o el lunes es Halloween. Mi tienda es de alimentación. ¿Cómo me subo a este carro de Halloween? Bueno, pues voy a hacer alimentación de otoño con cremas de castaña, pipas de calabaza. Pero también puedo meter castañas porque también es un producto de temporada, ¿no? Entonces, toda esa decoración, el hecho de poner planta natural del momento, los colores, las texturas, las maderas, todo me está contando una historia que es una historia de otoño y una historia de Halloween. Pero en mi nicho de mercado, que mi nicho de mercado es la alimentación gourmet. Me encantaría que me respondierais, pero como veis, hay una historia detrás de esto, hay una selección de producto, hay una composición del producto y hay una situación del producto a la entrada de la tienda que me está contando una película, una historia, que luego os contaré cómo lo hacemos. También lo vamos a decir, a definir el visual merchandising como el conjunto de métodos y técnicas que conducen a dar al producto un activo papel de venta por su presentación y entorno. Y lo que buscamos siempre con el visual merchandising es, por supuesto, el objetivo, que es acrecentar las ventas. Pero acrecentar las ventas a través de invertir en nuestra marca, hacer que la marca sea reconocible, que sea cercana, que cree una ligazón con el cliente, una ligazón emocional. Es muy importante que nuestro cliente sienta que cuando viene a nuestra tienda pasan cosas, tienen experiencias diferenciales. Y quiero que a través de los ejemplos que os voy a mostrar, empecéis a traducirlo en, ¿esto cómo lo puedo hacer yo en mi tienda? ¿Qué se me ocurre? ¿Cómo traduzco yo este tema de Halloween? Por ejemplo, las librerías, pues hacer una selección de libros de Halloween para niños. Entonces puedo hacer una mesa de libros de Halloween para niños con calabazas pintadas y luego una selección de libros de Halloween más de adultos, por ejemplo, de terror. Y puedo tener ya esos dos elementos que son temporales y que pueden ayudarme a crear dentro de mi mundo, pues la nutrición, por ejemplo, productos que tengan que ver con las calabazas, que tengan que ver con las setas, que tengan que ver con todos estos elementos que solo surgen ahora en otoño, ¿no? Y así vamos creando historias. ¿Me habéis abierto en preguntas? A ver, voy a ver. Kiosco reinventado con venta online y marca propia dedicada al turismo malagueño. Fantástico. Un kiosco fantástico y encima online. Me encanta. Emprendimiento. Seguimos con la siguiente diapo. ¿Qué vamos a ver? Fijaros este ejemplo tan claro. Para mí es fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos calabazas detrás, pero delante han elegido una calabaza naranja para que haga contraste visual con las calabazas detrás y algo tan tonto como dibujar el logotipo de mi tienda dentro de una calabaza para hacer marca. Esto es lo que llaman en marketing hacer branding. Todo lo que supone colocar mi marca en sitios estratégicos para que el cliente lo perciba. Y como es muy visual, lo va a percibir mucho más que si es que viene por otros caminos. Porque el 80% de la información que recibe nuestro cerebro es visual. Por lo tanto, la imagen es clave en la productividad de todo comercio. ¿Os parece atractivo esta forma de presentar una calabaza y una marca dentro de un punto de venta? Yo creo que sí, ¿verdad? Seguimos con más ejemplos. Esta librería, mira, como tenemos una librería, esto es un buen ejemplo. Esta es una librería que ha colocado en la calle un soporte para libros para que el cliente tenga una cita a ciegas con un libro. ¿Qué es esto de una cita a ciegas con un libro? Bueno, pues es libros que normalmente lo compramos los libros o por el autor o porque sabemos que es el último que se ha escrito o porque la portada nos ha encantado. ¿Qué hacemos con esto? Quitamos toda esa parte y lo convertimos en una sorpresa. Y las sorpresas normalmente nos encantan. Entonces, lo que hace este librero es tapar los libros, escribir unas pequeñas notas sobre de qué va el libro y que el cliente lo compre a ciegas. Luego se compromete a que si ese libro, cuando llegas a casa ya lo tenías, lo cambia por otro o por un regalo, puede ser un regalo muy original. Entonces, hay veces que vendiendo el mismo producto de una forma diferente conseguimos un impacto, conseguimos que el cliente nos vea como marca y esto hace marca. Entre el 60 y el 80% de la mercancía es vendida como su resultado, como su presentación en tienda, cómo vamos a presentar el producto, defiende el producto y lo hace que sea mucho más valorizado por el cliente, que lo vea mucho más apetecible, mucho más potente, que si lo presentamos simplemente encima de una mesa o de canto en una estantería, que no estamos presentando el producto contando una historia con él. Seguimos. Una vez que os he contado un poquito qué es el visual merchandising, para qué sirve, cómo lo aplicamos en el punto de venta, quiero contaros un poco cómo la imagen de marca en el punto de venta nos ayuda a hacer marca. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de qué es imagen de marca. Pues la imagen de marca es lo que percibimos de una marca y puede venir desde muy distintos canales. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen de una tienda de Marni. Marni es una tienda italiana de moda. En este caso, lo que estamos viendo en esta tienda es que hay también producto de decoración. Bueno, quiero, si me podéis escribir en el chat, cómo percibís las marcas vosotros, a través de qué vehículos os llega el conocimiento de una marca. Por ejemplo, pues una apertura de una tienda. Yo al entrar a una tienda nueva que no conozco la marca, entro en la tienda, veo los productos y empiezo a conocer la marca, empiezo a experimentar de la forma más física posible, que es la tienda física, esa marca. ¿Qué más vehículos de marca se os pueden ocurrir? A ver si me escribís alguno por el chat y los vamos leyendo. Bueno, pues os los voy a ir diciendo yo. Aquí tenéis un montón de ellos. Por ejemplo, encontrar publicidad en una revista, pues una inserción en prensa que me llama la atención y que me habla de la marca. Bueno, lo que sigue haciendo es potente, funciona. También publicidad en buscadores. Cuando yo estoy buscando, os habrá pasado millones de veces, estás buscando un viaje a Venecia y de repente el resto de tu vida te aparecen viajes a Venecia. ¿Por qué? Porque los buscadores están atentos a lo que buscas para darte publicidad sobre esos temas. También nos pasa en las redes sociales. Estamos viendo Instagram, veo un bolso me gusta dentro de la web, inmediatamente esa web me va a traer una y otra vez publicidad de esa marca. Los propios diseñadores muchas veces de moda son los que son vehículos de moda. Muchas veces un Carlyer, por ejemplo, Sonara o Chanel, son diseñadores marca. Ellos mismos son los transmisores de esa imagen de marca. Los desfiles de moda también son transmisores. Es un evento, con lo cual en el evento aparece gente famosa vestida de esa ropa y me lleva también a pensar en la marca. Muy importante desde estos últimos años con las redes sociales, los influencers. Tenemos influencers de muchos tipos distintos y tengo que saber cuál es el adecuado para mi marca. Las propias tiendas. Nos damos cuenta que las grandes marcas como Zara cada vez se centran más en abrir macro tiendas para que la experiencia de compra sea muy distinta. Hace poco abierto en Madrid, en Zara, en la Plaza de España, una tienda que si tenéis oportunidad os recomiendo ir a ver porque es muy experiencial. Hay mil cosas que hacer, mil pantallas que tocar. Puedes recoger online en un ascensor que te trae tu propio pedido. Puedes devolver también en otro elemento mecánico que se lleva tu referencia. Es muy interesante cómo han mezclado lo físico con lo digital. Esa nueva tendencia que habréis oído hablar de lo fígital, que es una mezcla de todo lo que es el mundo online con el mundo físico en una tienda. Y esto es lo que es la tienda nueva de Zara en Plaza de España. Más cosas. Los propios uniformes. Si tenéis en vuestra tienda uniforme, aunque sea una tienda chiquitita, es importante que transmitáis a través de la ropa de los vendedores imagen de marca. ¿Por qué? Porque si cada personaje que viene a mi tienda a trabajar tiene una estética muy marcada, va a diluirse mi imagen de marca. Me interesa que ellos transmitan, sigan siendo transmisores de imagen de marca. Entonces, es importante que las personas que trabajan en una tienda lleven uniforme. Primero, para que el cliente los localice rápidamente y, segundo, para que esa transmisión de marca sea la que yo quiero, tenga un control también sobre qué transmiten mis vendedores a los clientes. El perfume, al entrar en una tienda, os habrá pasado un montón de veces. Hay tiendas que tienen un perfume muy fuerte, muy marcado, Estradivarius, por ejemplo, Dutti, estas tiendas, cuando vuelvo a oler ese perfume, me lo estáis diciendo aquí, deciré, para mí el olor y los colores son dos temas fundamentales. El olor hace que la redentiva es súper potente, es mucho más larga en el tiempo la redentiva de un olor que la redentiva visual. Por lo tanto, las tiendas juegan mucho con esos parámetros, los parámetros del olor. Y hay empresas que se dedican a crear el olor personalizado para las tiendas. Muchas veces empiezan siendo el olor personalizado de una tienda que se reconvierte en o perfume del hogar que se vende en las tiendas o un propio perfume para los clientes. Con lo cual, estamos ganando otra línea de negocio que en principio no estaba prevista, pero que el éxito de ese olor me lleva a crearlo para la venta. Productos icónicos. Bueno, pues tenemos productos icónicos en todas partes. Tenemos productos icónicos. Si yo tengo una librería, por ejemplo, los bestsellers, pues es un producto icónico. Si yo tengo una tienda de bolsos, pues igual Loeve tiene el bolso flamenco que es un producto icónico. Y tenemos que saber cuál es nuestro bestseller, nuestro producto icónico para que esté siempre en un lugar predominante dentro de la tienda, para que siga transmitiendo a través de ese producto reconocible mi imagen de marca. El packaging o envoltorio es muy importante. Si yo tengo mis propios productos, que cada vez que creo un nuevo producto, imagínate, yo tengo una carnicería y envaso loncheados. Bueno, pues esos loncheados tienen que tener un envoltorio que sea siempre el adecuado y el que transmita también imagen de marca, de forma que sea un envoltorio tan chulo que la gente quiera comprarlo o lo quiera regalar. No es lo mismo un envase al vacío sin nada que un envase al vacío con algún rótulo, logotipo, explicación sobre el producto que va dentro y eso le da un plus a ese producto. Le estoy valorizando al producto a través de una explicación. Entonces, no dejéis de pensar en cómo conseguir que esos productos y más ahora de cara a las navidades que entienda podemos llegar a vender un 40% de lo que se vende en todo el año, es un momento clave pensar cómo puedo hacer paquetes de regalo, cómo puedo hacer packs en vez de vender una sola pieza, puedo vender tres y cuatro si los uno en un pack. Por ejemplo, las tiendas de cuidados, de perfumería, puedo hacer packs de regalo en distintos bloques de precio, desde los, por ejemplo, 15 euros, 30 euros, 50 euros y la gente pues normalmente no se va a quedar en el primer precio sino que va a ir al segundo o al tercer precio para hacer regalos. Entonces, si se lo dais ya hecho muchas veces tanto para venta online o venta en redes sociales vais a facilitar muchísimo el trabajo al cliente y va a comprar más que si solo vendéis las unidades. Logotipo y anagrama dentro de las tiendas muchas veces ponemos solo el logotipo de la tienda fuera en la fachada pero no volvemos a incluirlo dentro. Pues es importante que dentro volváis a marcar sobre todo el espacio de caja es un momento en el que el cliente dedica un buen rato a estar allí y puede tener la vista a la altura de un logotipo detrás vuestro cuando estáis en caja. Entonces, eso es importante también que transmita imagen de marca con vuestro nombre o de qué es la tienda con alguna alguna lema que tengáis algo que haga que emocionalmente el cliente se sienta dirigido por vuestro negocio. Me estaba viendo que había alguna pregunta más pero ya las hemos visto. Más elementos. Una serie o una película veréis, esto está lejos de mi rango de acción, una serie o una película pero sí que es verdad que hay veces que pensamos en películas e inmediatamente hay una marca que nos viene enlazada. De hecho, es tan fuerte también la retentiva que tenemos con las películas ¿por qué? Porque cuentan historias y cuando hay una historia detrás la retentiva es mucho mayor para esa marca. Por eso, las marcas están haciendo ahora lo que llamamos fashion films. Aquí lo tenéis en la última. Fashion films. ¿Qué es un fashion films? Os voy a enseñar un par de ellos luego. Son pequeñas historias contadas sin tener que enseñar un producto sino que a través de como hacen en las películas os habéis dado muchas veces cuenta que hay lo que llaman product placement localización de productos. El protagonista se está vendiendo una Coca-Cola de forma que el logotipo de la Coca-Cola se ve perfectamente que a veces es un poquito descarado. Los actores deberían saber cómo colocarse la Coca-Cola para que no sea tan evidente que están intentando venderte Coca-Cola y que está patrocinando esa película. Sí que es importante que por ejemplo un fashion film cuente una historia dentro de una marca sin que la marca sea muy potente y muy evidente y lleno de rótulos la historia porque entonces pierdo el enlace emocional que tengo con esa historia. Los colores son muy importantes lo ha dicho una compañera vuestra los colores una fachada de color una bolsa de color una bolsa de regalo un paquete de regalo una tienda pintada de un color me ayuda mucho a que esa retentiva también sea más marcada si mi logotipo es de un color la tienda es de otro color la bolsa de regalo es de otro color voy perdiendo posibilidades de continuar una historia a través del color así que es importante que penséis mi tienda mi web pues he hecho flyers para hacer un buzoneo todo tiene la misma tipografía la misma estética la misma forma de comunicarme con el cliente ya sea seria ya sea casual todo tiene que ir muy pensado y sobre todo en una línea muy marcada eventos pues oye de repente yo por ejemplo tengo una cervecera y quiero promocionar mi producto pues voy a hacer que en las fiestas de la zona donde estoy pues poner una barra con mis cervezas para dar a conocer pues eso sería dentro de un evento que son unas fiestas voy a abrir una tienda pop-up en la que doy a probar mis cervezas y además vendo cervezas es un evento puntual o voy a lanzar una nueva cerveza y quiero darla a conocer ¿cómo lo hago? bueno pues voy a un espacio que sea reconocible y que tenga que ver con mi marca y voy a lanzar ese producto nuevo que tengo vale y por último colaboraciones con otras marcas me puede pasar por ejemplo que yo necesito mobiliario para presentar mi producto y ando escaso de presupuesto bueno pues puedo tener cerca una carpintería que no tiene escaparate al exterior y que le puede interesar que mi tienda sea el punto de venta o de showroom es decir de presentar sus productos al cliente y hacemos un truque por así decirlo yo te dejo poner tus muebles en mi tienda a cambio de que yo pueda exponer mis productos en tus muebles y es una forma de colaboración las marcas lo hacen diseñando líneas de productos completas con las dos marcas pero podéis llevarlo a vuestro terreno también lo veremos más adelante vale no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí vamos avanzando perdón es importante que conozcáis quién es vuestro cliente objetivo ahora lo llaman los de marketing que me huelen loca con tanta palabra en inglés el buyer persona pero en realidad es quién me compra a mí y a quién tengo que dirigir todos mis esfuerzos eso es muy importante puedes decir ya pero es que yo estoy en un pueblo pequeño y a mí me compra todo el mundo por supuesto pero todas las marcas tienen un cliente objetivo ¿de qué me sirve tener un cliente objetivo? pues para enfocarme para no perderme en historias que no me llevan a ninguna parte tengo que inventarme este personaje aquí os he puesto una fotografía de una chica monísima joven pues puede ser una estudiante que puede ser una persona de un nivel adquisitivo medio que pertenece a una generación probablemente Z o millenial y esas generaciones están marcadas también la forma en la que compran por supuesto no es lo mismo los de mi generación que somos los X que los boomers que los Z que son los que cortan la pan ahora que son la gente nacida a partir del año 96 es decir los jovencitos los adolescentes ahora mismo son los que marcan todas las tendencias del consumo es increíble porque supuestamente ni trabajan ni tienen dinero pero sí que es verdad que marcan todas las pautas del nuevo consumidor ¿y quién es el nuevo consumidor? bueno pues es omnicanal ¿qué significa esto? pues que lo mismo compra a través del teléfono a través del ordenador en tienda online de todo tipo es decir su mundo es omnicanal todo está mezclado es un cliente muy exigente porque se informa busca compara tiene muchas herramientas que le permiten estar muy informado antes de hacer una compra sobre todo cuando son compras de un precio pues más elevado ¿no? comprarte una cafetera que tú es tan vuela y hace de todo pues ya es una un gasto muy elevado que requiere pues de una investigación previa ¿no? y lo hace es emocional es decir tenemos ahí la posibilidad de conseguir que le guste tanto a nuestra marca que se sienta enamorado de nuestra marca y eso es un valor altísimo pero igual que se puede sentir enamorado se puede sentir traicionado y eso es horroroso entonces hay muchas marcas que han traicionado a sus clientes y eso rompe completamente la relación con la marca y nos pueden volver en contra ¿cuántas veces hemos visto en redes sociales que una marca puede pasar de ser adorada a ser odiada en cuestión de tres tweets y eso es muy peligroso entonces tenemos que tener un seguimiento de las redes sociales de lo que decimos tener mucho cuidado y sobre todo respetar mucho a nuestro cliente este cliente también se cuida cada vez vemos mucho más que la gente mayor la gente joven se cuidan se buscan productos adecuados para su piel para su pelo hacen ejercicio comen bien hay movimientos como el real fooding que hay una fuerza en internet de recetas que estaréis viendo en tiktok en instagram cuando se han visto tantas recetas en la vida ha habido tanta gente cocinando y cuidándose entonces aquí tenemos muchas líneas de comunicación muy interesantes a través de las recetas también valoran la sostenibilidad que es un movimiento que ha llegado para quedarse no podemos seguir gastando plásticos teniendo envoltorios de plástico teniendo envoltorios de una sola manzana con tres plásticos y cuatro cartones que envuelven un solo producto todo esto tiene que ser cuidado por las empresas y nosotros dentro de nuestro ámbito local también lo tenemos que cuidar y ya os contaré cómo lo podemos hacer valora la responsabilidad social corporativa esto llevado a pequeños empresarios como sois vosotros autónomos como soy yo pues tenemos que tener cuidado pues que si trabajamos con personas pues que estén dados de alta no abusar de los becarios a los que les hacemos hacer un trabajo de una persona de ocho horas cuando son personas que acaban de salir de la universidad una marca que cuida a sus trabajadores que les permite tener un área flexible y eso todo eso lo podemos comunicar en redes sociales Mercadona lo hace por ejemplo Mercadona sabemos que no abre los domingos para cuidar a sus trabajadores bueno pues eso lo comunica y la gente lo valora Mercadona paga bien a sus cajeras y hace que sean personas que se involucran con la marca pues todo eso es importante transmitirlo lo podemos transmitir en redes sociales Dior está trabajando la sostenibilidad la diversidad entre los puestos de mujeres de etnias de edades y lo transmite en sus redes sociales entonces todo esto son elementos que podemos transmitir a nivel pequeñito en nuestro pequeño mundo también es interesante que lo hagamos que cuidamos el medio ambiente pues de repente nos vamos a ayudar a recoger pues a limpiar un río pues también lo podemos poner en nuestras redes sociales que nos estamos cuidando de nuestro entorno y es interesante que ayudamos a los más vulnerables que parte de nuestro dinero lo podemos dedicar pues al banco de alimentos si yo tengo una tienda puedo ser punto receptor del banco de alimentos y lo puedo transmitir con orgullo porque estoy ayudando a los más vulnerables en este momento tecnológicos pues hablamos de realidad virtual y aumentada que ahora nos puede sonar a chino pero cada vez es más barato y más sencillo incorporar estas nuevas tecnologías a nuestros pequeños puntos de venta individuos como marcas cada vez hay elementos o personas que ellos mismos son marcas pues no hay más que ver por ejemplo no sé si seguís a Ibai que es un influencer en YouTube que es ha pasado a ser marca y siendo un individuo y es un cliente que quiere hechos y no palabras lo que no sé si habréis oído hablar de algo que se llama greenwashing eso es decir yo soy sostenible pero en realidad lo digo pero no lo hago entonces la gente está muy quemada con las empresas que hablan de sostenibilidad pero luego rascas un poquito y de sostenibles no tienen absolutamente nada la gente está cansada de eso entonces quieren hechos no quieren promesas nos pasa lo mismo con los políticos pero eso es otro tema vale seguimos si tenéis dudas por favor seguid preguntándome que yo voy a ver el chat no hagáis preguntas entre respuestas sino en el chat por favor para que yo pueda responderos a ver storytelling os vengo hablando de historias de contar historias que las historias son retentivas que las historias se enganchan que es un chiste por ejemplo un chiste es contar una historia y la gente se queda mirándote diciendo como acaba el chiste que me quiero reír bueno pues esto mismo este enlace emocional que tienen las historias las podemos utilizar en nuestro beneficio ¿cómo? es lo que llaman por supuesto otra vez dirás esta mujer con sus palabras en inglés perdonadme pero es que el marketing por desgracia viene de Estados Unidos en el 98% de los casos y hasta que lo conseguimos traducir al español que tenemos maravillosas palabras pues les cuesta bueno contar historias es lo que llamamos storytelling si nuestra retentiva es mayoritariamente visual es una razón de peso para que nuestra marca cuente las historias con imágenes tanto en redes sociales en escaparates dentro de la tienda contemos historias y diréis ¿qué quiere decir esta loca con contar historias en una tienda? pues yo os lo voy a contar y os voy a poner varios ejemplos muy potentes son marcas de moda es verdad que la moda está muy avanzada en estas historias ¿por qué? porque es muy emocional la moda entonces aunque yo os ponga ejemplos de moda lo podéis llevar a vuestro terreno y empezamos por esta marca que es de origen español Loeve y que cuando lanza un producto lo hace muy bien por eso os lo pongo porque si os apetece seguid a Loeve en redes sociales y veréis como el hilo conductor que mueve todas sus campañas está muy bien hilado y hay una estrategia detrás súper clara y muy bien muy bien estructurada Loeve lanza un perfume hace unos años que se llama Loeve Paula Ibiza Paula Ibiza era una tienda ad lib de toda la vida en los 70 con este look tan ibicenco bueno pues es un referente pero estamos hablando de que una gran marca como Loeve utiliza una pequeña tienda ya desaparecida para hacer hacerla icónica a través de un perfume pues el primer producto que lanza Loeve Paula Ibiza es ese perfume que tenéis aquí abajo os lo señalo aquí aquí está el cursor vale esta es la campaña yo respiro esta campaña de que me está hablando pues de verano juventud diversión color todo todo esto es Loeve Paula Ibiza como traslado a todos esos vehículos que hemos visto de comunicación de imagen de marca este perfume bueno pues si voy a redes sociales me encuentro esta campaña y esta campaña os transmite lo mismo os transmite juventud fiesta verano pero además está mostrando muchísimo producto fijaros que cada personaje de esta campaña lleva gafas y un bolso y está clarísima la apuesta ¿no? de cuál es el producto estrella de esta campaña pues los bolsos de paja y las gafas de sol que son perfectos para el verano en Ibiza y yo me voy a un punto de venta y que me encuentro en el escaparate pues que continúa esta comunicación ves que ese estampado que llevan los chicos también está en el en todo el escaparate ¿no? con los puffs que son muy juveniles que son de espacios de terraceo y con productos que son cestas ¿no? y si yo entro en la tienda ¿qué me encuentro? pues de nuevo un punto focal fijaros que la tienda es súper clásica esta es la tienda de Gran Vía pero ¿qué respira este punto focal? pues lo mismo que los personajes de arriba verano cestas Ibiza cactus con lo cual la línea de comunicación no se parte en ningún momento y si vuelvo a ir a redes sociales fijaros como la comunicación es muy potente los colores de nuevo los colores súper saturados muy brillantes muy verano colores de pelos de productos muy impactante esto fue la campaña del año pasado ¿qué hacen este año? pues no pueden romper esa comunicación si yo sigo hablando de Paula Ibiza entonces este año que me encuentro esto de repente ha cambiado un poco a sofisticado ¿no? pues ahora las tiendas son blancas seguimos con los cactus con las bolsas con las sillas de NEA y las cestas que es el producto estrella con las gafas de sol en toda esta implantación pero además lanzo una nueva un nuevo estampado que tenéis aquí lo llevo a uñas por ejemplo lo llevo a el interior de las tiendas con esta prenda tan sofisticada lo llevo al envoltorio de regalo cuando compro cualquier cosa de Paula Ibiza el envoltorio de regalo lleva el mismo estampado con lo cual la línea de comunicación aquí veis que es un nuevo vehículo que es el estampado si hago un evento bueno pues hago que las servilletas los posavasos el color de los cócteles respire las mismas líneas de color del producto de Paula Ibiza y si colaboro con influencers pues por ejemplo elijo a esta esta chica que es DJ es poeta es activista no me sé su nombre porque es un nombre complicadísimo pero aquí la tenéis con un look súper urbano pero a la vez me encuentro a este maravilloso actor de 80 años Aníbal Lecter no me acuerdo ahora del nombre me he quedado en blanco bueno pues aquí le tenéis vestido de Paula Ibiza presentando los productos para que veáis también que se está trabajando la diversidad de edades la diversidad de etnias dentro de la comunicación de una línea de productos supuestamente muy juvenil y muy verano y este es el escaparate que os podéis encontrar bueno que os podéis haber encontrado este verano en Londres con el producto del OEV Paula Ibiza otra marca interesante esta es una marca americana de bolsos y como os he comentado la sostenibilidad es uno de los vehículos más importantes ahora mismo de comunicación y que hace esta marca vale el 90% de nuestros bolsos son de piel de vacuno pero como vemos que nuestro cliente tiene una sensibilidad especial por el que sea producto no cruel con los animales pues lanzamos una línea de productos en primer lugar veganos y con tintes vegetales pues aquí los tenéis son productos de origen vegetal realizados con micelio que es un un producto obtenido de los de los zetas y y es la base de los champiñones que consiguen crear estos productos tan increíblemente parecidos a la piel y también resistentes bueno pues como lo comunica con un escaparate con una página web con un link específico que te lleva a los productos una presentación con los colores naturales y de donde se obtienen esos colores para conseguir la tintura para esos nuevos materiales y luego campañas de publicidad con lo cual el hilo de comunicación es perfecto ahora quiero hablaros de una marca y vamos a analizar en profundidad una marca como ejemplo de cómo esta marca ha conseguido a través de muchísimos vehículos dar muchísima solidez a la marca y que sea reconocible en todo el mundo con solo una imagen si os pongo esta imagen en qué marca pensáis inmediatamente es el fotograma de una película ¿os traslada alguna marca específica? ahí responde alguien Chanel no no es Chanel a ver si alguien lo adivina voy a poner otra imagen de esta película a ver si así os ayuda no lo he respondido yo vaya es Tiffany a ver si alguien lo había adivinado Tiffany muy bien muy bien muy bien muy bien Olga así es Tiffany exactamente Tiffany solo con el fotograma de una película que es Desayuno con Diamantes nos traslada inmediatamente a Tiffany pues esta misma película lo que ha creado desde hace 50 años es marca imagen de marca y ha continuado con esta línea de comunicación 50 años seguidos ¿por qué? porque es perfecta esta comunicación David también muy bien Tiffany gracias por tu respuesta si nos vamos a la web de Tiffany veis que la forma de comunicar es elegante es limpia es muy clara tenemos las dos webs una web dirigida al día de la madre y una web dirigida al día de los enamorados a San Valentín entonces son momentos de venta que para las tiendas de flores para las tiendas las joyerías son súper importantes entonces tendré que saber cuáles son esos momentos de venta de hecho esta calendir perdonadme que se me ha trabado la lengua esta calendarización de acciones comerciales la vamos a ver en el siguiente en el siguiente curso que daré el jueves creo que si no me confundo Mariló el jueves veremos acciones calendarizadas y hablaremos de estas cosas así que voy a avanzar vale ¿qué hace estos mensajes? continuamos con ese tono azul que es tan importante su publicidad también transmite esos valores de clasicismo de atemporalidad de clase continuamos con otros tipos de públicos un poquito más juveniles a través de creaciones de estilismo muy púlcro con muchos anillos en un dedo pero siempre sofisticado anillos de compromiso que es la fuerza de venta de esta marca y inmersión ya en la diversidad con esta propuesta de anillos de compromiso para parejas gay esto es una novedad en Tiffany porque ha sido siempre una marca muy muy conservadora con lo cual si os dais cuenta ese nivel de conservador sigue respirando esta imagen pero se adentra ya en un mundo de la diversidad que es algo que su cliente está demandando el packaging fundamental ese paquete de regalo que hemos visto en miles de películas en las que él llega con el paquete y ella ya por supuesto se imagina que lo que va dentro es un anillo de compromiso esperemos porque si son unos pendientes la decepción va a ser grande a ver cuando hace una apertura Tiffany un evento por supuesto viste todo en ese tono Tiffany a las azafatas toda la decoración que va a acompañar a ese evento tiene que ir en esa línea de comunicación del color si invito a influencers que influencers voy a elegir para que sean imagen de marca de Tiffany pues no voy a elegir por ejemplo a las Kardashian que me romperían esta estética tan class tan conservadora bueno pues elijo a personajes que representen mis valores de marca si voy a abrir una tienda pues fijaros esto es una tienda pop up pero en este caso va a durar dos años es la que yo he visto con mayor longevidad una tienda pop up en principio dura desde horas hasta días pero años y es que en Estados Unidos esto es la quinta avenida de Nueva York las obras de las tiendas duran años es impresionante entonces han tenido que elegir una tienda para hacer la reforma de su icónica tienda de la quinta avenida y seguir vendiendo en esta tienda pop up de dos años de duración sus escaparates desde los años 60 Tiffany hace escaparates gracias a un genio del escaparatismo que yo adoro y que hay libros enteros de su creación que es Henry Moore estos escaparates son icónicos siempre con el color azul siempre con un toque rojo también para las navidades ese lazo de repente navidades pasa de blanco a rojo y ya estamos en navidades porque lo dice Tiffany y si hago tiendas las tiendas por supuesto respiran de nuevo ese color icónico lo que os comentaba el logotipo dentro de la tienda en la zona de caja lo tenéis detrás fundamental el color azul más pálido en estas tiendas pero que me respira ese ambiente de Tiffany además hago cafés en la tienda de la quinta avenida en las tiendas de Tokio de Tiffany puedo tomarme un café y puedo tomarme pastas azules hasta lo que como es de azul Tiffany hay cupcakes magdalenas en tonos azules la experiencia de compra de Tiffany es global es 360 grados es alucinante y si hago una pop-up si hago una tienda efímera además de la de los dos años puedo hacer esta que por supuesto retoma de nuevo los colores retoma de nuevo la paquetería como comunicador de imagen de marca y de repente hago esto ¿por qué creéis que alguien haría como Tiffany que tiene un color tan 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 marcado hacer una tienda amarilla cuando no es su color? bueno pues os lo cuento yo porque como no no podéis hablar con el micrófono os lo cuento yo bueno pues este es el momento en que el gran grupo Louis Vuitton Moé Tenès compró Tiffany iba detrás de Tiffany para comprarlo desde hacía dos años cuando por fin logró comprarlo les puso el amarillo es un poco de conquista pues yo te pinto ahora de amarillo porque te he comprado ¿no? bueno pues fue efímero y fue realmente una forma de decir ya estamos aquí con el grupo para dar cambios a Tiffany ya se está haciendo ¿no? ¿qué cambios ha producido? bueno pues las nuevas tiendas pop-up de Tiffany son unas nuevas cajas más sofisticadas está por ejemplo en París al lado del Museo Pompidou o elijo nuevos embajadores de marca para mi marca ¿no? como son Beyoncé y su marido y además elijo el arte de Basquiat que era un pintor urbano afroamericano que es este cuadro que tenéis detrás que además resulta que está en el color Tiffany pues todos estos cambios se están produciendo y empiezo a hacer colaboraciones que os he comentado antes interesante también para transmitir marca colaboraciones con otras marcas porque quiero enlazar emocionalmente con nuevos públicos ¿qué hago si hago una pelota de básquet de Wilson con el logotipo de Tiffany? pues me estoy dirigiendo a un público mucho más joven más urbanita y de una forma muy sutil o me alío con Supreme que es la marca de skate más famosa del mundo y voy a hacer una línea de skate con Tiffany y además hago fashion films como este bueno os lo voy a poner un poquito esto es lo que hablaba de contar historias a través de una mini película bueno pues Tiffany está muy enlazado con Nueva York y este fashion film habla de qué es el amor en Nueva York y qué es el amor a Nueva York como la ciudad aparece en diferentes parejas en distintos escenarios de Nueva York el azul y es todo muy sutil no aparece el producto más que sobre los personajes de forma casi anecdótica la diversidad en las parejas distintas acciones bueno si queréis ver luego el fashion film os puedo colgar los links en el chat para no perder más tiempo que me estoy acabando el tiempo vale seguimos esto es un fashion film vale nos vamos a otra marca esta marca es textil es Dolce Havana que supongo que todos conocéis por eso la he elegido y como a través de distintos vehículos también comunica muy bien su marca aquí tenéis el súper desfile que hizo en Venecia en la plaza de San Marcos veis las mesas con la gente cenando y la alta costura de Dolce Havana desfilando brutal ¿qué hago? cojo a unos influencers que van a transmitir ese nivel de alta costura y quién mejor que por supuesto Jennifer López que es capaz de llevar 300 estampados encima con esa elegancia tan impresionante y fijaros al lado otro personaje impresionante que es Helen Mirrar súper actriz galardonada con esa maravilla de vestido de Dolce Havana y qué elegancia con 72 años que tiene esta mujer tan maravillosa ¿qué está haciendo con alta costura? pues está trayendo a personajes alta costura es decir la selección de influencers para alta costura no es la selección de influencers para el desfile de Dolce Havana como vais a ver ahora aquí tenéis a Jennifer con ellos que también son icónicos y bastante metepatas como dicen los jóvenes ahora son bastante bocachancla estos dos diseñadores porque se han metido todos los fregados como este en el que hicieron una policía en China para hacer un desfile en China en la que una supermodelo china tenía que comer con palillos un gran bol de espaguetis ¿qué pasó? que los chinos se sintieron ofendidos y muy enfadados porque se estaban riendo de ellos con este con este anuncio fue un desastre tuvieron que anular el desfile incluso casi cerrar las tiendas porque les boicotearon desde todas las partes en China también metieron la gamba con esta publicidad en la que un grupo de hombres pues violentaba a una mujer con lo cual os podéis imaginar que se lió por supuesto desapareció de todas partes me ha costado mucho volver a encontrar esta imagen porque gracias a Dios ha desaparecido de casi todas partes su último desfile tenía como invitada de honor a Kim Kardashian que supongo que todos conoceréis a ver alguien me ha escrito en el chat vamos a ver feliz mañana gracias y Kim Kardashian representaba y elegía los modelos que iban a aparecer en el desfile Kim Kardashian a la que estos dos estos dos diseñadores han llamado barata pero ella sigue colaborando con ellos cosa que tampoco entiendo muy bien pues aquí los tenéis a los tres felices los tres como diría la canción de Valuma en el desfile y por supuesto todo el clan Kardashian vestido para el desfile con prendas Dolce Gabbana bueno pues estas personas son influencers todas ellas y juntas suman una influencia de 267 millones de personas con lo cual a todos les interesa tener a las Kardashian en su cesta de la compra porque mueven muchísima gente también utilizan actores en el momento culmen de su carrera como es el caso de Don Nieve cuando estaba en Netflix la película la serie Juego de Tronos o Mónica Bellucci en esta otra imagen con la gente del pueblo comiendo y haciendo cosas muy italianas como muy llevado a lo italiano profundo y aquí tenéis a la maravillosa Sofía Loran en otro fashion film maravilloso en el que ella llega con sus hijos a una casa destruida de Sicilia y conjuntamente la reconstruyen y voy a poneros el final del fashion film para que lo veáis y este es el final en el que ella aparece maravillosa con la casa completamente reconstruida rodeada de rosas rojas porque este fashion film está hecho para el lanzamiento de un perfume de rosas rojas que tenéis aquí abajo es este perfume que tenéis aquí la publicidad vale seguimos si os interesa me lo pedís y os comparto el link del fashion film pero vamos los tenéis todos en youtube si los queréis ver seguimos escaparate es súper importante la mejor valla publicitaria de cualquier marca es su escaparate porque el cliente ya está físicamente en frente de la tienda hazlo entrar como con un escaparate potente que continúe con esa comunicación que he hecho en prensa que he hecho en los desfiles que me he gastado muchísimo dinero pero realmente el escaparate es el que me va a hacer vender bueno pues aquí tenéis dos ejemplos de escaparate de hombre y de mujer de Dolce & Gabbana que creo que son muy potentes y que siguen transmitiendo los valores de la marca de forma muy acertada más ejemplos de escaparates con las rosas que habéis visto igual que en el fashion film ahí está en los escaparates y cuando entro en una tienda por supuesto todo ese barro barroquismo todo ese italianismo tan marcado sigue respirándose en las tiendas esto casi es una capilla sextina más que una tienda pero bueno es espectacular y cuando abren nuevas tiendas siguen llevando esa sofisticación dorada y barroca a todos sus puntos de venta también tienen restaurantes como veis aquí y también hacen colaboraciones lo que os he dicho de colaboraciones entre marcas aquí lo tenéis dos marcas como Sopper Sol una marca de gafas o Jujitsu Kaisen que es manga y los personajes manga aparecen con prendas de Dolce & Gabbana también hay colaboraciones con videojuegos para lo que son las skins las skins son las prendas que llevan los personajes yo vendo skins también o sea están ganando dinero vistiendo a personajes de videojuegos que ya es increíble también tienen colección de hogar por supuesto otra línea de producto y por supuesto tienen espacios propios para destinos bueno packaging también tienen líneas de perfumería y comida venden comida porque como venden tanto lo siciliano la comida todo alrededor de la mesa porque no van a vender también sus productos en su web y en sus tiendas en navidades hacen packs de productos de comida y eso también el metaverso y todo esto también aparece aquí esto es Dior que maravillosamente hizo el desfile en Sevilla y su diseñadora fue a Sevilla fue a Valencia para buscar artesanos que hicieran los productos que iban a despelear en Sevilla pues tenéis aquí las sillas que hicieron artesanos sevillanos pintadas a mano los floristas sevillanos que vistieron todo el desfile espectacularmente y bueno pues esto otro fashion film en el que se puede ver cómo los artesanos sevillanos han hecho a mano esos bordados que aparecían luego en el desfile espectacular esto es muy tendencia también el ver cómo se hacen las cosas a ver vamos a acabar el fashion film para que podamos avanzar porque no me deja avanzar aquí tenéis las influencers internacionales que aparecieron super 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 class y luego las españolas aquí tenéis una selección con la inevitable Victoria Federica en el centro otro fashion film que no os voy a enseñar pero se me echa el tiempo encima y eso sí que me interesa que veáis hay tipologías de tienda entre ellas es muy importante el pop up que nos vamos a centrar ahora en ellos entonces desde la tienda icónica que son las tiendas más grandes que están abriendo ahora las marcas como esta que veis ahora esta de Dior que es espectacular en París o tiendas que se llaman concept store que reúnen en una sola tienda distintas líneas de producto enfocadas a un solo cliente objetivo que es interesante también ese tipo de tiendas existen en todo el mundo en Londres en París en Madrid tenemos wow si venís por Madrid en Gran Vía va a abrir el año que viene otra en Serrano esta es del ex del corte inglés Dimas Jimeno y las pop up o tiendas efímeras que a veces funciona por colaboración entre marcas tenemos esta de Tecnogym oh me voy a ir avanzando en los comerciales papapapá vale esto es importante porque os interesa tendencias en retail la sostenibilidad hemos hablado de ella muy importante tenemos nuevos materiales tenemos nuevas formas de crear productos reciclados eso es una tendencia tenemos tiendas en las que el producto se vende a granel fundamental volver al granel volver al no envase ¿cómo lo hago yo en mi tienda? ¿cómo lo traslado toda esta tendencia? bueno pues puedo hacer por ejemplo envíos a domicilio en bici puedo tener productos de proximidad kilómetro cero eliminar las bolsas para que el propio cliente traiga sus bolsas reutilizar muebles o utilizar motorios de regalo reutilizables que luego el cliente pueda usar para otra cosa envases biodegradables cambiar a iluminación todos estos movimientos los puedo comunicar también en redes sociales para que mi cliente sepa que estoy comprometido con el medio ambiente ¿no? otra tendencia productos sin género determinado ¿no? que sirven tanto para hombres como para mujeres puede ser maquillaje pueden ser perfumes pueden ser ropa mil cosas puedo colaborar entre marcas como está pasando en un montón de marcas que os enseño ahora pues ¿qué hago yo? en mi pues no sé si conocéis Brihuega es un pueblo de Guadalajara que a través de de la plantación de de lavanda ha creado un movimiento brutal en julio en el que hay una semana que se llena de gente Brihuega todas sus calles se decoran con el color lavanda y sus comerciantes venden jabones de lavanda hacen helados de lavanda venden productos de color lavanda es impresionante el movimiento que hay cada año va nada más hacen conciertos en los campos de lavanda entonces pensad también quizás en vuestro pequeño entorno cómo crear sinergias que conjuntamente podáis mover a nuevas vías de comunicación y de venta por supuesto productos de cercanía el consumo local es súper importante estos son ejemplos por ejemplo de pequeñas tiendas en mallorca cómo trabajan sus fachadas para atraer al público puede ser local y puede ser también turista ¿no? interesante tiendas virtuales cada vez más se une lo virtual con lo físico y en este caso a una de las dos que es una tienda real pero el paseo virtual que se hace con google puede permitirte comprar al ver el punto ese yo puedo acercarme a ese producto y comprarlo en la tienda online o podemos hacer que nuestra por videollamada hablar con nuestros clientes y enseñarle en nuestra tienda y decirle mira me ha llegado esto mira que producto más chulo yo te lo mando por correo me haces un visum y yo te mando este producto y eso no nos cuesta dinero sino que simplemente contactar con nuestro cliente desde otra línea de trabajo ¿no? aquí os pongo ejemplos de omnicanalidad que esta finca por ejemplo que está en Extremadura los confites es una finca de producto que vende online pero además hace eventos además trae a cocineros y hace jornadas del tomate por ejemplo entonces la gente se apunta para saber cómo cocinar tomate venden sus productos online hacen eventos para otras empresas pues de networking y que la gente vaya ahí y durante un día campero pues se creen sinergias entre los trabajadores de una empresa ¿no? muy interesante y aquí al lado os he puesto un restaurante de Yo vivo Majadahonda que me encanta este restaurante y que cada día cuelga su carta en las stories de Instagram pues es una forma de recordarle a la gente de Majadahonda que mira que menú tengo hoy tan interesante pues no les cuesta nada es hacer una foto y colgarla y me recuerda que existen y es muy interesante acciones comerciales bueno pues esto es una acción lanzo una película y me 007 se implanta en todo un centro comercial ¿no? ¿cómo lo llevo a mi terreno? pues por ejemplo el mangosto en el norte en Asturias es las jornadas de las castañas o en la granja de San Ildefonso pues la jornada de las judías de la granja o sea nos podemos inventar un montón de excusas para que mi pueblo mi zona cercana tenga comunicación cree jornadas venda productos invite a venir a vernos estilos decorativos en mi tienda pues estamos volviendo a lo natural a la naturaleza a las mezclas a la sencillez más absoluta al barroco más absoluto ¿cómo lo hago en mi momento? fijaros que cosa tan sencilla para presentar a barcas pues un palo colgado y con una cuerda atada ¿no? son materiales naturales cercanos baratos y esto vende la gente es lo que quiere vuelta a lo original a lo eterno a lo natural puedo poner plantas puedo pintar mi tienda puedo recolocar los muebles crear puntos focales hacer que mi espacio de repente respire otro aire ¿no? hacerlo más cercano más hogareño más agradable hemos estado en un momento de decoraciones muy frías muy alejadas del cliente y el cliente busca otra vez la cercanía y lo agradable ¿no? en el punto de venta pop-up las tiendas pop-up son muy 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 tendencia entonces diréis es que hacer una tienda efímera pues puede ser el momento de venta para testar nuevos productos igual yo estoy haciendo una línea de producto que no sé si va a funcionar y no me puedo arriesgar a hacer una tienda solo de ese producto porque tengo todavía pocos presupuestos bueno pues quizás de cara a navidades que sé que mi producto puede funcionar me puedo liar la manta a la cabeza y alquilar un local durante el mes de noviembre y diciembre para lanzar esa línea de producto o juntarme con otras personas que también puedan tener esa motivación y crear un espacio de varios productores locales con productos en esta tienda efímera aquí tenéis ejemplos ¿no? de espacios que se crean y se quitan en cuestión de horas pues para mostrar líneas de producto para porque coincide con fiestas locales con una acción solidaria de recogida de libros para niños o para juguetes para niños en navidades hay mil cosas que podemos hacer para que nuestro entorno pues esté cuidado ¿no? aquí tenéis un ejemplo de estas chicas que conocí en Oviedo tienen una marca de bolsos hechos en España que las hacen en Alicante que se llama Mimic y ellas mismas son la imagen de la marca entonces cada vez que van a hacer bolsos a elegir Piles Alicante lo cuentan en redes sociales cuentan vamos a hacer las fotos de los bolsos para la web lo cuentan entonces tienen un storytelling una historia del producto muy interesante que os invito a que conozcáis y sigáis y este espacio de aquí fue una tienda efímera que abrieron en Rivadesella con una chica que tenía ropa entonces unieron sus productos para crear una tienda más completa y además pues combinar y gastarse menos dinero en el alquiler de esta tienda entonces eso fue muy interesante nuevos negocios que se os pueden ocurrir a través de la pandemia pues el nuevo negocio era pues las mascarillas personalizadas pero también nuevos negocios son los productos a granel sin envases o nuevas líneas de negocio hay un pueblo que se llama Morata de Tajuña que en los últimos años se ha hecho conocidísimo por las ¿cómo se llama esto? palmeritas palmeritas que hay en todas partes bueno pues la gente va a Morata de Tajuña porque han hecho una feria de las palmeras de chocolate impresionante pues ahí lo tenéis o esta otra persona maravillosa que se llama Paula que conocí ay perdonadme que me estaban llamando y que tiene una web y una tienda online que vende muchísimo y que es impresionante cómo mueve a la gente hace eventos para un club del libro y en el club del libro presenta velas con olor además las vende online además las comenta en redes sociales todas las ventajas que tiene esas velas seguidla Paula es maravillosa se llama The Singular Olivia buscarla en redes sociales porque es súper potente como ella sola mantiene las redes sociales y hace todo colaborando con otras empresarias con una chica que hace fotos pues tú me haces las fotos yo hablo de ti en mis redes sociales o tú eres ilustradora y me ilustras las velas y yo hago esto otro por ti entonces colaboración por favor porque estamos rodeados de talento entonces busquemos el talento que tenemos alrededor para que podamos aunar fuerzas y hacer cosas muy potentes vuelta a lo artesanal de nuevo busquemos alrededor nuestro qué artesanos pueden ayudarnos a que nuestro producto sea más visible más potente aquí tenéis Loeve haciendo reediciones de piezas que luego revenden que son piezas antiguas que han restaurado y que revenden como piezas únicas pero es artesanía lo que están vendiendo y es Loeve o este personaje tan interesante también que en redes sociales es muy potente y se ha convertido en un influencer que es un artesano que se llama Javier Sánchez Medina que a través de esas cabezas de animales que hace en Malasaña en Madrid ha sido muy reconocido porque hizo los escaparates de Paula Ibiza para Loeve aquí lo tenéis apoyado en el escaparate de Loeve tanto es así que Zara este verano ha colaborado con él en una colección cápsula de estas prendas que ha diseñado Javier Sánchez Medina con lo cual también os invito a que le sigáis en redes sociales y veáis como un artesano comunica muy potentemente su producto en redes sociales conoce a tus artesanos colabora con ellos dales visibilidad decora con el producto de los artesanos que tienes cerca o vende su producto porque ellos no tienen tienda física y es una forma muy interesante de crear sinergias entre ellos bueno hasta aquí he llegado por favor preguntadme lo que queráis no sé si me he pasado de tiempo Mariló son las 11 y 9 minutos tenemos unos minutos para contestar si queréis después de esto hablarme en redes sociales yo contesto si no el mismo día al día siguiente soy bastante rápida contestando pero si queréis ahora hablarme fantástico porque os puedo contestar cualquier duda que os haya surgido y si tenéis inquietudes para el siguiente webinar que hagamos pues me decís oye me encantaría que hablaras de este tema o cualquier cosa que necesitéis yo estoy súper abierta a que me habléis el instagram de paula es de singular olivia de singular olivia no sé si tenéis alguna pregunta algo que os haya quedado en el tintero si queréis que os comparta algo está todo Pilar disculpa me estaban llamando bien perfecto pues bueno yo darte las gracias Pilar porque la verdad es que el taller a mí me ha fascinado gracias estoy convencida que a nuestros comerciantes también y bueno por mi parte si no hay ninguna pregunta que que quede por ahí no hay nada más muchas gracias Olga Dalas gracias también Conchi muchas gracias a vosotros por participar y si se os queda alguna pregunta en el tintero no os preocupéis que yo en redes sociales os respondo y si no el jueves a la misma hora verdad a la misma hora Pilar vale pues el jueves vamos a seguir hablando de cómo calendarizar acciones comerciales para vender más entonces sí no yo los iba a emplazar pero efectivamente ya asistió tú con lo cual muchísimas gracias deciros como como ya comenté antes que a los que habéis asistido se os va a enviar el taller ahora para que podáis bueno volver a consultarlo si tenéis alguna duda o algo que os interese y bueno pues emplazar al día 27 como bien ha dicho Pilar con el taller cómo puedo dar a conocer mi marca y vender en redes sociales sin tener web y el día 3 de noviembre terminará ya este ciclo dentro del ciclo que estamos impartiendo con el taller cómo calendarizar acciones comerciales que dinamicen las ventas ayudados por redes sociales por mi parte nada más agradecer de nuevo a Pilar y agradecer a todos los asistentes vuestra fidelidad con estos talleres y nos vemos el próximo jueves que tengáis un buen día gracias buen día a todos muchísimas gracias Pilar 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 Pilar